Aquí estamos nuevamente con un video muy especial ya que esta casa me hizo genial También ahí ustedes pueden ver ahí en el video que les parece Me gustaría sus comentarios Mi nombre es Juan Chic y como siempre aquí está Héctor Chic Sean bienvenidos una vez más, otra vez más en este canal Y ahorita vamos a ver esta casa que se llama Southern Charm No sé la verdad si lo pronuncié bien Pero en la pantalla va a aparecer el nombre Y ya está para que ustedes busquen más Y pues al rato les vamos a dar el precio de esta casa Este tiene un tamaño de 2176 pies cuadrados Así que mi gente si quisieran saber la dirección Quédense al final del video porque ahí vamos a poner la dirección también Y pues ahí está, aquí estamos con un video muy especial Ya que pues nos hizo genial, nos hizo que si es muy presentable Y pues ahorita vamos a ver Yo creo que si ustedes ya están suscritos ya hace mucho tiempo al canal Vimos una casa que se llama Lulomon Farmhouse Y pues básicamente es el mismo diseño allá afuera Y yo creo que por dentro también Pero este es diferente nombre, diferente, supuestamente diferente diseño Yo creo que es su hermana Pues por eso aquí estamos, aquí vamos a ver Con ocho ventanas de este lado Y pues brevemente vamos a ver la casa En general de todo de atrás, ¿verdad Héctor? Sí, vamos a darle completo Y por supuesto Al rato le vamos a dar el precio El precio está bien Está genial Por eso que nosotros estamos grabando aquí para ustedes Esta casa es una doble Es del 2020 Y pues vamos a ver Si son nuevo al canal Definitivamente les invito a que se suscriban al canal Ya que pues ustedes pueden ver allá al fondo Este, tenemos muchas casas Y pues la mayoría de esas casas Yo creo que van en el canal Van a estar disponibles en el canal Los precios También no solo eso Tenemos variedades de videos sobre precios Aquí tenemos dos ventanas largas Con una ventanita chiquita Y una más Por último tenemos una puerta Una puerta Así que vamos del otro lado Y pues Vamos a ver que hay Y si no vamos ya Derechito al interior de la casa A ver que más nos sorprende esta vez Ya que estas casas Nos están trayendo nuevos diseños Y Está genial Que vienen con diseños diferentes Así que nosotros también estamos grabando eso Ya tenemos ahí Diferentes tipos de diseños de casa En el canal Aquí tenemos dos ventanas a este lado Y pues allí Hace rato les había dado las ventanas Vamos a ver Así que antes que nada Aquí quiero pararme un poco Y les quiero explicar un poco Aquí tenemos dos puertas Aquí está Una puerta que te lleva Derechito a la sala Y aquí tenemos otra puerta Que te lleva derechito a la cocina Así que en esta ocasión Me gustaría empezar con la cocina Ya que pues Este video quiero dedicar A las señoritas Que andan viendo este video A las damas La verdad que muchas gracias Por su apoyo Este También sus comentarios Nosotros leemos sus comentarios Muchas gracias Este video es dedicado para ustedes Ahí está Aquí estamos Con la cocina En esta ocasión En esta ocasión Nos encontramos En esta casa En esta cocina Que no trae mucha decoración Pero si ustedes Quieren ver Más decoración De cocinas De salas Vayan al canal Ya tenemos ahí también Para que ustedes Pueden tomar ejemplo De cómo decorar sus cocinas Así que ahí está Me gustaría Sus opiniones Señoritas O damas Me gustaría Sus opiniones ¿Qué les parece Esta cocina? Estufa Con el extractor De humo Perdón Ahí está Aquí es un diseño Bien bonito Y aquí tenemos La microonda Ahí está El diseño Que tienen aquí también Eso Una parte está bien Pero El día que se te va A arruinar La microonda Tienes que comprar Un igual Para que quede ahí En el cajón Así que ahí está Vamos aquí Este ¿Qué tenemos En la cocina? Aquí tenemos Este Nuestra refri Buen tamaño Doble puertas Y Aquí tenemos Nuestro desayunador O isla Como que ustedes Quieran llamar Ahí está Pues Antes de empezar Más la casa Me gustaría enseñarles ¿Qué tenemos aquí De este lado? Yo creo que tenemos Aquí tenemos Aquí Héctor ¿Qué es? Como Para poner tus cosas Como una armadura De cocina Ahí está La verdad No creo que vamos a ver Todo porque vamos a estar Perdiendo más tiempo Aquí tenemos Para lavadora y secadora O nuestra banderilla Que también nos encontramos Con una puerta trasera De este lado Y pues ya saben Si ustedes quisieran Secar su ropa Al sol natural Pues aquí está Una puerta No les hace Tan difícil De sacar la ropa Aquí lavando la ropa Y pueden sacar A secar la ropa Así que vamos Obviamente que son Nuestras ideas Nada más estamos Este Imaginación Imaginaciones Pero pues Ahí está amigos Yo creo que es Aquí tenemos Nuestro comedor Con cuatro ventanas Al lado Que padre Y como les digo Este Si están suscritos Al canal Ya hace mucho tiempo Obviamente que ya han visto Este diseño Incluso nosotros Ya hemos visto Este diseño Que viene de una casa De la Luloman Farmhouse Este Ahí está La sala No hay más Que agregar Aquí Ya estamos viendo Que Este es el diseño Yo creo que Está genial Pero La verdad Ustedes también Pueden diseñar A su gusto Aquí vamos a dejar La dirección Al rato Para que ustedes Vengan aquí A ver este tipo De casa Y también pueden diseñar Una casa A su gusto De ustedes Así que aquí está El primer cuarto Nuestro armario El segundo cuarto Ok Yo creo que En este lado Si ya cambió Acuérdense que También en la casa Que habíamos Que estamos mencionando Hace rato Tenía una puerta Y tenía divisiones De los cuartos Estaban pegados Ahora aquí No Ya está Y aquí tenemos Nuestro primer baño O baño familiar Baño de visitas Ahí está ¿Qué les parece? Y Nada más Y nada menos Aquí Nos encontramos Con el cuarto Principal de la casa El cuarto más grande Este El cuarto de Del Más grande Pero de esta casa Ahí está Bueno Empezamos Aquí empezamos Con el Armario Armario Que sí es Grande Y aquí está El cuarto Con dos ventanas Una ventana larga Y ustedes ya saben Que un cuarto principal Nunca hace falta Su propio baño Las ventanas largas Que habíamos visto Hace rato Ahí está Este Por fuera No sé si a ustedes Les hizo padre Pero a mí sí Pero aquí Entrando aquí En este baño Yo creo que aquí Donde uno Aprecia más el estilo Aprecia más el diseño Ahí está Aquí Puedes echar tu chela Una copa de vino Mientras Vas a estar viendo La atardecer Ahí está Que les parece Este Vamos a ver aquí Tenemos Para la Para lavamanos Dos lavamanos El toilet Y la regadera Bueno Bueno gente Muchas gracias Por llegar hasta aquí Mi nombre es Juan Chic Y Aquí está Héctor Chic Una vez más Esta casa Tiene un precio De 139 mil Y les vuelvo a repetir Tiene 2 mil 176 Pies cuadrado Ahí está Amigos Espero que este video Fue su agrado No se olviden De dejar su Me gusta O Dejar sus comentarios Compartir Si pueden Y Hasta la próxima Con un video nuevo Se cuidan Chau 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 Chau